Gracias. Ok. Listo, sí, estamos en directo. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, regresó la dieciocho Sport, buenas tardes, en donde quieran que se encuentren, buenos días y nos ven otro día, que puede ser el día de mañana en YouTube, regresó la dieciocho Sport y otra vez tenemos una exclusiva y además les tengo una especial, no les había dicho nada, no habíamos hecho directo nosotros, ¿por qué? Porque esta semana se viene un poquito cargada, no lo digo cargada, lo digo gracias a Dios, porque vamos a tener muchos invitados, porque voy a empezar con un especial de mi cumpleaños. Y el día de hoy, para abrir la apertura con nosotros, tengo a nada más y nada menos que Alex Diego, exdirector técnico de Querétaro, exjugador de Pumas, exjugador de Atlante, exjugador de Jaguares, y pues nada. Hola, sin más que agregar, déjenme darle la bienvenida, Alex, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda Leo, cómo estás? Gracias por la presentación y bueno, es un honor estar aquí en tu especial de cumpleaños. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, igual, por darnos la exclusiva, ahí estuvimos hablando un poquito antes de empezar el en vivo, y tienes un vasto cartel de donde has estado, y una gran trayectoria. Este, algo que agregar, algo que por empezar, unas palabras. Este, pues nada, muy contento, la verdad que es un placer estar de invitado contigo, y hablando de fútbol, que es lo que nos apasiona a todos, ¿no? Sí, sí, no hombre, nos apasiona, bueno, algunos, por ejemplo, en mi caso, te voy a contar, yo juego béisbol, pero mi pasión siempre va a ser el fútbol, cien por ciento, y ahí, y aquí estamos, gracias a Dios, este, pues nada, sí, que empezar, empezamos con la primera pregunta, Alex, este, ah, llegamos hasta Puebla, ahorita mi compadre Alex está en Puebla, de Monterrey a Puebla, y ojo, en la semana vamos a llegar a más lugares y hasta otros países, pero, primeramente, gracias por abrirnos las puertas, y por abrirnos la conversación, Alex. ¿Quién es Alex Diego? ¿Quién es Alex Diego? Pues, un tipo normal, un tipo que, que lucha por lo que quiere, que, que se cae y se levanta, eh, sigue luchando, es, creo que es, es parte fundamental de, 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 de cómo me, me criaron desde chico, ¿no? De, de siempre pelear por lo que uno quiero, la verdad que no siempre ha sido fácil, pero, pero no hay otra, ¿no? Entonces, ese, ese soy yo. Qué bueno, Alex. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Tienes algún apodo? Eh, no, me llamo, fíjate que me llamo Alex, gente piensa que me llamo Alejandro, pues, me llamo Alex nada más, y me apellido Diego. Sí, sí lo vi, Trujillo, creo que es tu segundo apellido, ¿no? Tejado. Tejado, sí, por ahí andaba. Sí, he tenido problemas toda mi vida con el tema del nombre, porque me dicen o Alejandro, o me dicen Alejandro Diego, o me dicen Diego, pero, pero bueno, es Alex y apellido Diego, entonces, Alex nada más. Alex. Alex, Alex, esta pregunta es clave en cada entrevista que hacemos nosotros, como te contaba, ya llevamos con la, con la tuya, es la cuarta entrevista, gracias a Dios, y esta pregunta es la clave del por qué yo te invité, y, y es literalmente, pues, con la que abrimos. ¿En qué momento te diste cuenta que lo tuyo era el deporte? ¿En qué momento te diste cuenta? Bueno, más que nada el fútbol. Desde que tengo uso de conciencia, más bien, no me acuerdo en qué momento, no, ¿no? Yo desde que tenía tres, cuatro, cinco años, pues, siempre, siempre, el, el, el recuerdo máximo que tengo es yo con una pelota. Entonces, bueno, pues, poco a poco fui, este, metiéndome más hasta, hasta cumplí el sueño que, que lo tenía desde niño, ¿no? Que era ser jugador profesional de fútbol. ¿Tú dónde naciste? En el DF. En el Distrito Federal. Me imagino que eres americanista de corazón. No, ¿qué pasó? Eh, ¿a quién le vas? Así, de pura casualidad. Mira, a toda mi... O sea, la selección bolística fue en Pumas. Entonces, la... Como, como te puedo decir que quiero mucho Pumas, también le guardo mucho cariño al Atlante y a Querétaro y a Jaguares, cada uno tiene su, su lugar especial. Pero si te podía decir uno en particular, sí, creo que es Pumas es el que ocupa el más grande. Pumas, entonces, de la UNAM-CU. Gracias. El Goya-Goya. Discúlpame, discúlpame porque aquí me está, me voy a mover poquito porque me está fallando un poquito el internet y me tuve que cambiar de lugar. Acá me llegó un poquito mejor. Entonces, ¿tú eres Puma de corazón? Yo soy Puma desde la cuna, sí. Ahí me formé. Toda mi vida estuve ahí. ¿Y por qué empezaste en Juárez en el 2006 y no en Pumas? En Jaguares en el 2006. Porque, porque, ¿te acuerdas que en el 2006 se instala la regla de los menores? Ajá. Es cierta cantidad de minutos. Entonces, pues por la poca posibilidad que yo tenía de jugar esa temporada con los Pumas, ¿no? Me ofrecen la posibilidad de irme a Jaguares como el único menor. Éramos yo y Raúl Enríquez. Ok. De ser los menores en ese equipo de Jaguares y pues no la duda, la verdad que no la pensé y me fui para allá para poder empezar a tener minutos en primera división. Ok. Debutas en Juárez, en Juárez, perdóname, en Jaguares. ¿Quién te debuta? Me debuta el flaco Tena contra Chivas. Ah, Tena. ¿Te acuerdas de ese partido? ¿Con quién debuta? ¿Contra qué equipo debutaste? Debuto contra Chivas en un partido que ganamos 3-1 en el estadio de Jaguares. Del partido no me acuerdo mucho porque cuando debutas, en tu primer partido, todo pasa muy rápido. Entonces, no tengo tanta memoria de lo que pasó en el partido, pero le guardo mucho cariño a Luis Fernando por haberme dado la oportunidad de iniciar mi carrera en primera división. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20, 20, 21 años. En aquel entonces todavía Luis Fernando Tena no estaba en la selección, ¿verdad? Y en aquel entonces después de, se viene la medalla, ¿no? Sí, mucho después. Ahí Luis Fernando, pues ya... Estaba empezando, ¿no? Sus bases. Pues no empezando, ya era un entrenador consagrado. Ya tenía su cartel. Pero mucho después llega lo de la selección y demás. ¿Con quién? ¿Tú qué te acuerdas? ¿Con qué otros jugadores debutaste? ¿O solamente debutaste tú? Creo que debutó también Raúl Enríquez, un jugador también que estuvo mucho tiempo en Tijuana. En Tijuana lo quieren mucho. Y hubo más jugadores que debutaron, pero ahorita no me acuerdo de los nombres, la verdad. Bueno, en Jaguares de Chapas, ¿qué le aprendiste a Luis Fernando Tena? Pues mira, creo que de todos los entrenadores les he aprendido ciertos puntos, ¿no? Y de Luis Fernando me acuerdo un punto muy especial, que yo teniendo 20 años, el equipo era un equipo grande. Eran jugadores ya con un cartel importante y yo era de los chavitos, ¿no? Que muchas veces nadie pela en los equipos, ¿no? Porque vas empezando y demás. Y me acuerdo que terminando un entrenamiento, todos estábamos sentados estirando y demás. Y él camina hacia mí, se sienta al lado mío y me dice, ¿sabes cuál es el éxito del entrenador? Yo de 20 años, ¿eh? O sea, yo no entendía por qué se había sentado al lado mío. Yo pensé que me iba a regañar o algo. Me dice, ¿sabes cuál es el éxito del entrenador? Preocuparse más por la banca que por los que juegan. Los que juegan siempre van a estar contentos porque juegan. Pero a la banca no. A la banca hay que ponerle mucho detalle. Hay que cuidarlos. Y fíjate que esa plática que fue la banca muy corta me dejó marcada toda mi vida. Es más, hoy en día la tengo muy marcada. Ok. Ahí en lo que yo estuve leyendo, ¿en Jaguares de Chiapas jugaste solamente seis partidos? No, jugué más. Jugué más porque te digo que éramos dos menores. No, jugué más. La verdad que ni me acuerdo bien, pero creo que más. ¿Cómo estuvo tu paso con Jaguares? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Disculpame mucho, Alex. Se está interviniendo mucho el internet. ¿Puedes volver a responder esa misma pregunta, por favor, para que se escuche? Porque creo que en el directo se cortó. Ya. Sí. Sí, ya volví. ¿Hasta dónde me quedé? ¿En cómo te sentiste con Jaguares de Chiapas? Disculpame, nunca me había pasado esto con el internet. No, no te preocupes. Es parte de las entrevistas así. Te digo que me sentí muy bien. Me sentí muy bien. Muy a gusto. Me trataron muy bien. Jaguares me quería comprar al final del torneo. Nada más que yo pertenecía a Pumas y me tenía que regresar a Pumas. Ah, ok. ¿Te fuiste de préstamo con Pumas? Yo era jugador de Pumas y me fui de préstamo a Jaguares. Ok. Entonces, tus bases de fuerzas básicas, tú eres de Pumas. No, totalmente. Te digo que mi formación total, por eso te digo que soy Puma desde la cuna. Sí, no, con razón. Ok. Entonces, duras esos seis meses, te regresas a Pumas y ahí en Pumas ya es cuando tienes tu carrera ya literalmente con los Pumas. ¿Cómo se da el traspaso de Jaguares, Pumas? ¿Cómo te sentiste la diferencia de la estructura de Jaguares a la estructura de Pumas, pero ya en el primer equipo? No, bueno, con todo respeto, pues nada que ver, ¿no? En ese entonces Jaguares, pues era un equipo que en pleno crecimiento no tenía muchas fuerzas básicas, no tenía instalaciones. Entonces, bueno, para mí era muy importante regresar a Pumas porque yo en realidad, yo donde yo quería jugar de inicio eran Pumas. Entonces, volver para mí fue increíble, ¿no? Entonces, regresaste igual en el 2006 y te vas hasta el 2010. Quedaste campeón en el 2009, si no mal no recuerdo, con el Tuca Ferretti, ¿no? Sí, fuimos campeones contra Pachuca. Contra Pachuca. ¿Cómo se da ese campeonato? ¿Cómo sientes tú ese campeonato con el Tuca? Pues fue una temporada muy buena. La verdad que ese equipo que teníamos con el Tuca, éramos muy amigos. Hicimos muy buen grupo entre nosotros. Nos veíamos muy bien. Y eso, yo creo que nos hizo quedar campeones porque todos íbamos por, todos juntos, ¿no? Peleábamos por ser campeones y peleábamos por ganar y nos llevamos bien fuera de la cancha. Entonces, creo que eso fue clave para ese proceso con el Tuca. Con el Tuca Ferretti, ¿qué le aprendiste a él? Yo me imagino que demasiado, demasiado, para mí, yo que soy tigre, es, para mí es el histórico para tigres. O sea, ¿tú qué le aprendiste a Tuca Ferretti? Pues también muchas cosas. Muchas cosas que no me gustan y muchas cosas que me gustan mucho. ¿Militar? Bueno, lo de evitar es lo de menos. Me parece que es un tipo, aparte, exitosísimo, ¿no? Sí. La verdad que es un tipo exitosísimo, donde él basa todo su planteamiento, su control de grupo autoritario, ¿no? Entonces, eso le ha servido toda su carrera. Ha sido muy exitoso, manteniendo una disciplina muy alta, manteniendo a los jugadores con base un poco de miedo, ¿no? Los jugadores, los equipos de Tuca siempre te pueden decir que tenían un poco de miedo en la cancha. Pero eso también hace que los jugadores muchas veces maduren más rápido, porque se enfrentan escenarios complicados. Entonces, creo que a Tuca también le aprendí mucho. Si bien no tanto como entrenador, lo que soy hoy en día, más como persona, ¿no? Como siempre tratar de salir adelante, siempre pelearla. A pesar de lo que pase, siempre tratar de pelearla. Entonces, también le estoy muy agradecido a Tuca. Te digo, todos en mis años como futbolista me fueron dejando muchas cosas muy positivas. ¿Qué es el recuerdo que siempre te marca? O sea, que lo traes bien marcado con el Tuca Ferretti. Un recuerdo así bien marcadísimo. Híjole. Tengo miles. Es que con el Tuca es muy chistoso, porque Tuca siempre llegaba enojado. Y llegaba más enojado cuando ganabas. O sea, si ganabas el domingo, llegaba más el lunes. Nadie lo entendía por qué, pero esa era la parte de su personaje, ¿no? Que cuando el equipo ganaba, ganaba bien el domingo, él llegaba muy enojado el lunes. Como para mantener esa tensión y ese control y esa disciplina. Pero muchas veces cuando el equipo perdía, ¿no? Él se relajaba. Él trataba de ir equilibrando al grupo en ese sentido. Entonces, pues no, tengo muchísimas historias con Tuca y de cómo gritaba y de cómo se ponía. Híjole. Es todo un personaje. Sí, todo un personaje. El Tuca Ferretti acá en Monterrey. También cuando llegó a Tigres, desde el principio hasta cuando se fue hace año y medio, si no mal no recuerdo. Si no está mal en números. Este, hizo una, varios, varios actos que literal se hicieron virales, pero siempre van a quedar esos recuerdos del Tuca Ferretti. Para mí, te digo, para mí es el mejor director técnico que ha llegado a Tigres y que es el mejor técnico que ha estado en la Liga MX. Bueno, han estado muchísimos muy buenos, pero como en la talla del Tuca Ferretti, no hay otro. No hay otro que ha ganado como el Tuca Ferretti. Sí, ¿cuál fue tu perspección así de durar tanto en Pumas? O sea, ¿por qué duraste tanto en Pumas? Pues duré tanto porque primero la carta era de ahí. O sea, yo era jugador de Pumas, ¿no? No es fácil. Muchas veces, es más, me pasó muchas veces que cuando no tenía muchos minutos que yo quería salir, el Tuca no me dejaba. Me decía, no, no, tú te quedas y te callas, ¿no? Entonces, pues ahí antes, hoy en día el jugador tiene un poco más de voz y voto. El jugador hoy puede alzar la mano y decir, ¿saben qué? Yo me quiero ir. Está el tema de los contratos, está el tema de que si no te firman cuando te quedan seis meses de contrato, te puedes ir. Antes no, antes tú no podías decir nada. Entonces, muchas veces pasó por eso, otras veces era por cariño, porque yo toda mi vida soñaba con jugar en Pumas y ser titular en Pumas y conseguir cosas grandes en Pumas. Entonces, pues era parte de ser obstinado en conseguir lo que yo quería. Ok, ya para pasar, antes de terminar con el Pumas, con el Pumas campeón, que fuiste campeón, vamos a leer un poquito los comentarios de las personas que nos están viendo. Jesús Andrade nos dice, se viene una gran entrevista, saludos. Montiel, que es mi esposa, están bien guapos los dos, y te manda saludos también. Son esos comentarios, igual siguen compartiendo, si tienen alguna pregunta de Alex, no duden en ponérsela aquí, yo se las leo y se las digo, y Alex con todo gusto se las va a responder. Pumas, Pumas 2010, pasas al Atlante, ¿cómo se da ese paso al Atlante? Pues, creo que mi etapa en Pumas ya había acabado, ya había, este, creo que los ciclos en la vida así terminan, y creo que el mío en Pumas había terminado como jugador. Y, bueno, me sale la oportunidad de ir a jugar al Atlante, este, y por supuesto no dudo en tomarla, y es una, también una de las, de las, de los procesos donde, donde aprendí muchísimo en Cancún, con muchísimos entrenadores, muchísimas dificultades, este, pues creo que muy positivo en general todo. ¿Quién te avisó que te ibas al Atlante? ¿Te acuerdas, o sea, qué es lo que estabas haciendo? Sí, hablando con mi representante, y hablando con la gente de Pumas, este, yo, ahí otra vez había pedido salir, porque no había tenido minutos, y, y bueno, mi representante con la gente de Pumas, me dijeron, pues ahí está la oportunidad, Atlante te quiere, este, ¿qué onda quieres irte? Y le dije, claro, pues me voy. Aparte, yo tenía veinticinco, veinticinco años, me parece, y cuando te pintan Cancún, pues no, no está tan malo, ¿no? Sí, no, no está tan malo, yo creo que ir a Cancún a los veinticinco años es, yo creo que el top, top del, del mundo. Ahí te toca Miguel Herrera, oye, te tocaron muchos técnicos que han estado, por ejemplo, Miguel Herrera, ahorita está con los Tigres. ¿Qué le aprendiste a Miguel Herrera? A Miguel, también muchísimas cosas, es un tipo, con un manejo de grupo muy bueno, muy bueno. Es un tipo que... ... ... ... ... ... ... ... ya, volvimos volvimos ok, discúlpame, en serio discúlpame no sé, es la primera vez que me pasa discúlpame, en serio otra vez, la misma pregunta para que quede grabada en el video ¿qué le aprendiste a Miguel Herrera? ¿sí me escuchas? ahora ya ¿ya me escuchas? ya, bueno, ok otra vez volvías a responder la misma pregunta que te hice ¿de qué le aprendiste a Miguel Herrera? porque se cortó todo sí, no, no te preocupes, lo de Miguel Herrera la verdad que es un tipo con una gestión grupal excelente es un tipo que maneja muy bien el vestidor que mantiene a todos contentos pero a la misma vez te aprieta y a la misma vez creo que es de los para mí es un tipo muy completo como entrenador o sea, tiene sabe de fútbol sabe la parte táctica sabe la gestión este la gestión grupal este pues creo que muy completo la verdad que hice muy buena tuve muy buena química con Miguel cuando estuve en Atlante Miguel Herrera tiene mucha o no sé si en aquel entonces pero por ejemplo acá en Tigres tiene mucho la estadística de jugar ofensivo ¿en aquel entonces era igual? sí, totalmente ya no era tan ofensivo porque cuando él empieza su carrera como entrenador era muy ofensivo y él decía que que prefería perder 5-4 a ganar 1-0 ¿no? ah ok, ok esta era como su idea después pierde una final contra Pumas si te acuerdas sí, sí me acuerdo este y ahí me parece que yo que él empieza a cambiar y ahí cuando llega el Atlante pues ya era un no que fuera defensivo pero ya nos decía señores tenemos que empezar de atrás hacia adelante hay que cuidar las espaldas o sea ya no podemos nada más pensar en atacar porque también de nada sirve que meter 3 y te van a meter 6 ¿no? sí, de hecho ahorita lo que le estamos renegando en los Tigres porque es lo mismo que está haciendo acá sigue haciendo un muy ofensivo pero la defensa nos las está dejando muy muy atrás y es donde nos está cayendo todos los partidos por detrás eh duraste ahí un año después de ahí pasas a Lobos Guap en Lobos Guap juegas en primera ¿verdad? no en Atlante duré 4 años duré 4 este y hay duré 3 y luego hay una ida que me voy a jugar juego un año en Lobos Guap en Liga de Ascenso y regreso a la Atlante otra vez sí, de hecho yo lo tengo desglosado tienes 2010-2011 y luego tienes 2011-2012 a Lobos Guap y luego del 2012 al 2014 regresas a la Atlante ¿quién te lleva a Lobos Guap? pues mi representante la directiva este ¿qué director técnico estaba en aquel entonces? no me acuerdo la verdad estaba Orduña ¿Orduña? ¿te acuerdas de Orduña? sí, sí, sí Orduña muy buen técnico también ¿cómo te sentiste en Lobos Guap en ese año que estuviste tú ahí? muy bien también se armó un equipo muy bueno la verdad que teníamos un equipo para ascender desgraciadamente no pudimos concretarlo creo que pasó por un tema grupal creo que nunca pudimos tener buena sinergia como grupo y eso nos afectó pero de mucha experiencia también muy positivo ese año en Lobos Guap la pasé muy bien muy buenos amigos ¿tú estuviste con los Quiñones o no estoy súper malísimo? no, no, no era Liga era Liga de Ascenso ah ok los Quiñones estuvieron en primera ok ¿qué se siente jugar en Liga de Ascenso? ¿qué le aprendiste a la Liga de Ascenso? que la que entonces era buena ahorita la verdad la Liga de Expansión pues queda mucho que desear en mi parecer como aficionado la Liga de Ascenso era durísima era una liga durísima donde una bomba donde había partidos buenísimos donde la verdad que había plazas fuertísimas como la de León como la de Irapuato como la de Correcaminos te metías a estadios llenos y tuve a veces de 20 a 21 años que me pasó con Pumas Morelos y ahí te digo la madurez que te da jugar esos partidos fue increíble entonces qué lástima como dices qué lástima que se haya quitado el descenso y el ascenso porque pues a la afición le gustaba la realidad es que la afición de Dorado la afición de de los equipos grandes que siempre estaban como subiendo y bajando pues los mantenían ahí y ahorita pues ha perdido un poquito de sabor se ha perdido bueno dicen muchos que se ha perdido el romanticismo pero otros dicen que está bien porque pues están agarrando la ideología de Estados Unidos de las bases de los equipos de los equipos este ricos y todo eso la verdad yo me quedo más con la liga de ascenso el descenso el pelear y todo eso este para mí eso es el fútbol y eso es lo que entrega el fútbol bonito o sea porque haces que todos los equipos jueguen bien pues mira no sé si haces que todos los equipos jueguen bien pero haces que la liga sea justa ¿no? haces que el que le fue peor en primera pues descienda y el que le fue peor le fue mejor en ascenso ascienda entonces pues siempre hay un premio y un castigo como pasa en todas las ligas también entiendo por qué lo hicieron ¿no? hay un tema estructural que pasaba en liga de ascenso donde equipos no eran solventes económicamente y muchas veces dejaban varados a los jugadores a medio torneo y debían sueldos y debían que no tenían donde entrenar era complicado pero el sabor y de que era un buen espectáculo sin duda lo era de hecho sí eso es lo que nos contaba Ulises este que ahí tuvo unos problemitas con si no mal no recuerdo Irapuato que ahí a él le duraron seis meses sin pagar y algo que tú me lo dices también sí estuvo un poquito gacho de la liga de ascenso de estar así pero pues te digo se le pierde el romanticismo sí 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 como aficionado lo entiendo la realidad es que como aficionado lo entiendo también entiendo la parte directiva entiendo la parte de los de la gente que tiene que tomar decisiones porque porque bueno así es pero pero sí estoy contigo que era una buena liga y sí perdió y sí perdió nivel creo sí bueno regresas a Atlante por dos otros dos años más ahí cómo te sentiste en esos dos últimos años con el Atlante bien te digo que mi carrera estuvo como jugador estuvo llena de altibajos los malos momentos lesiones bajas de juego que el entrenador no me quería que yo que yo no quería jugar o sea hubo tantas cosas que me hicieron hoy en día para ser yo la persona que soy hoy en día este porque me hicieron madurar pero pero te digo no hay no hay como un momento que te pueda decir es que este momento fue malísimo porque yo a final de cuentas en la filosofía de vida que tengo es que todo lo que todo lo que me pasa sea bueno o malo pues trato de de darle un giro y trato de de tomarlo de la mejor manera entendiendo que me va a servir para el futuro ¿no? ok entonces ahí en Atlante duras otros dos años más y ahorita como te contaba te vas a Delfines de Ciudad del Carmen Campeche que le mando muchos saludos a mi tío a mi tía que están allá este ¿cómo se da ese traspaso a Delfines? tuve tuve un problema con un entrenador uruguayo este ¿cómo se llamaba? se llamaba no me acuerdo ni su nombre no me acuerdo ni su nombre ahorita pero bueno tuve problemas con él donde donde nos dijimos ciertas cosas en la cancha él me dijo con toda la razón que ya no contaba conmigo y ahí tuve que buscar salida y fui a Delfines del Carmen este llegué a la isla del Carmen este y bueno pasó todo lo que te estaba contando al principio lo de fotografía y que nos dejaron de pagar y todo mal oye entonces eso se estuvo gacho porque te digo yo en la parte de aficionado yo lo vi muy bien yo dije ah no ya hicieron un equipo de hecho creo que en aquel entonces yo fui de viaje y y los vi o sea creo que los vi entrenar si no mal no recuerdo este pero en aquel entonces que yo fui ya estaba como te digo estaba el equipo de Delfines y el equipo de béisbol los habían creado los dos y todo y y para un aficionado y más para una ciudad como ese Ciudad del Carmen estaba muy bien les entregaban show yo a lo que yo también supe que iban la taquilla estaba muy buena o sea iban a verlos y y luego que me cuentes tú eso ya como que me cambias toda la la perspectiva de lo que yo veía antes y yo decía de que ay no manches porque me dejan ese mal sabor de boca ¿qué aprendiste en Delfines? pues a ser paciente a a no volverme loco a a seguir peleando cuando las circunstancias todo era malo todo era malo este y y te digo son ese ese tipo de escenarios bravos escenarios jodidos que que a uno lo hacen mucho más este este pues peleas mucho más por las cosas ¿no? entiendes valoras más las cosas ya cuando te llegan las cosas buenas las valoras mucho más porque entiendes que que los momentos jodidos es es fuerte ¿no? sí 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 tienes que levantar la cara y aguantarla como como huele literal así es llegas a tus últimos años y de Delfines dura seis meses dura seis meses porque el equipo se sí se se deshizo dura seis meses y pasas a Lebrijes del dos mil catorce al dos mil dieciséis ¿cómo te fuiste a Lebrijes? y ese es tu último equipo ¿ya sabías tú que era tu último equipo? o sea ¿tú ya tenías una perspectiva de retirarte como jugador? lo lo vas intuyendo o sea en realidad que a ver tampoco va a decir que ya sabía que iba a terminar ¿no? porque no pero si vas intuyendo que que va llegando a su fin en la carrera del futbolista ¿por qué? pues porque ya no es lo mismo ya no te levantas con el mismo ánimo ya no entrenas de la misma manera aunque tratas pues ya el el estado de ánimo es es diferente entonces ahí uno empieza a visualizar que que los días van acabando como como jugador pero fueron también dos años en Alebrijes en Oaxaca muy buenos donde encontré muy buenos amigos donde encontré una gran plaza y y a final de cuentas todos esos procesos que tuve luego luego los afortunadamente los tengo los tengo como entrenador en Oaxaca y luego en Atlante también sí sí de hecho sí ahí empezaste a hacer tu ¿cómo se puede decir? a estudiar para director técnico o tu capacitación para director técnico desde Atlante yo empecé a estudiar la carrera de director técnico con el Quiquín me acuerdo con el Quiquín Fonseca sí me acuerdo que íbamos a entrenar a las 5 de la tarde y saliendo a las 7 y media de la noche nos íbamos a la escuela ay ese Quiquín también estuvo acá en Tigres ok termina tu temporada como jugador pero ya de ahí empieza tu temporada como director técnico llegas como director técnico a Lebrijes ¿cómo? ¿quién te da la noticia de que vas a llegar a Lebrijes a tu último equipo y hacer tu primer equipo equipo como director técnico? ¿quién te da la noticia? este ¿dónde estabas? este ¿qué es lo que sientes tú? pues mira todavía hay un un par de años que que me tardo en ser director técnico yo cuando me retiro este dos si no si no estoy mal y cuando cuando me retiro a los 32 años me invitan a trabajar a Pumas Rodrigo Árez de Parga que ahorita es el presidente de Querétaro me invita a trabajar a Pumas él está de presidente ahí y entro como coordinador de visorías entonces bueno ahí estuve ahí estuve un año luego estuve en la parte de de inteligencia deportiva que es todo el scouting y todo la contratación de jugadores y demás sí sí muchos directivos y demás me empiezan a a tratar de convencer me dicen Alex te vemos que tienes como piel para ser entrenador ¿por qué no la pruebas? ¿por qué no te metes a la cancha a dirigir y pues ya ves si te gusta o no yo ahí no la tenía muy clara yo decía no pues que yo quiero ser directivo yo me veía como para otro lado y bueno tanto me insistieron que se los agradezco hoy en día que me han insistido tanto les dije bueno va voy a hacer vamos a ver qué tal me va y Andrés Lilini él era el director el director de fuerzas básicas entonces bueno Rodrigo me dice va a hablar con Lilini y a ver qué te ofrece entonces voy a hablar con Andrés le digo oye Andrés pues qué onda aquí estoy ¿qué hay? uno pensando tontamente que ya lo van a mandar a segunda y lo van a mandar a primera división y me dice sí está perfecto Alex te voy a dar la sub la sub 14 sub 14 sub 13 y yo me quedé como pero cómo o sea voy a entrenar niños sí me dice por supuesto ahí es donde ahí es donde aprendes y no dónde porque y tiene toda la razón cuando entrenas a niños tienes la posibilidad de equivocarte tienes la posibilidad de ver lo que te gusta lo que no es como un laboratorio ¿no? hacer tus bases como director técnico por supuesto porque ya después ya después ya no puedes fallar porque si fallas te corren sí la realidad es que también le agradezco muchísimo Andrés hoy es es un gran amigo mío le agradezco muchísimo porque me ayudó muchísimo en mi formación como entrenador en esa época este y ahí aprendí mucho y después bueno estuve ahí un par de años en fuerzas básicas en Pumas y es cuando me invitan a trabajar a Alebrijes de Oaxaca en Día de Ascenso ok ¿qué les aprendiste a los niños? esa pregunta no la tenía o sea literal me la acabo de sacar de la manga ¿qué le aprendiste a los niños? justamente eso que me estás preguntando yo se lo dije cuando me despido de ellos les dije yo aprendí mucho más de ustedes que ustedes de mí la realidad es que uno totalmente se olvida de cuando fue niño ¿no? se olvida de lo inteligente que era cuando era niño ¿no? muchas veces como que al niño pensamos que que ahí están y que tú le tienes que enseñar todo cuando en realidad el niño es súper vivo y el niño y más los de fuerzas básicas porque sí creo que los futbolistas o la gente que están o los niños que están en deportes de alto rendimiento están curtidos de otra madera entonces encontré chavos con una mentalidad fuertísima donde entendían donde luchaban donde estaban atentos donde me ayudaban muchas veces yo me equivocaba me equivocaba y ellos me ayudaban ¿no? y y hoy en día me da mucho gusto porque muchos de ellos ya están en primera división hay muchos de ellos que hoy Lilini ya los debutó entonces me da muchísimo gusto verlos ¿a quién tenías? ¿eh? ¿a quién tenías en aquel entonces que ahorita ya debutaron? pues mira está está Lira que ahorita está Jairik Lira está Marco el enano ¿sí? está está Alec Álvarez no lo he escuchado él no 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 eso es un jugador zurdo muy bueno un extremo muy bueno debutó Pepe hace el fin pasado un delantero que tuve también la verdad que hay muchísimos jugadores que los que tuve que ahorita están jugando que me da muchísimo gusto porque porque yo no es de que yo sabía que iban a debutar pero tenían eso que decías este tipo si 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 lo llevan bien si si se preocupan por él va a jugar fútbol profesionalmente y mira ahí están ¿qué sentiste al verlos jugar? no me da mucho gusto mucho gusto porque se lo han ganado son tipos que 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 la han peleado desde que tienen 13 años por estar ahí yo me acuerdo de Eric Lira un ejemplo claro un tipo que lo veía chaparrito que decían es que no puede jugar porque está chaparrito y yo lo veía y decía este tipo tiene que jugar en Pumas y luego lo mandan a Necaxa yo no entendía qué pasaba hasta que bueno las cosas ponen a cada quien en su lugar ¿no? sí pues sí sí con tanto trabajo todo se acomoda y ahí estás exactamente pasas de Pumas a Alebrijes ¿cómo te sentiste en Alebrijes como director técnico? en tu primer año como director técnico pues para mí fue fue una subida muy rápida fue una subida muy rápida donde es más yo te puedo decir que mucha gente que amigos míos o gente a mí me decía Alex no te saltes ese proceso no te vayas a salir de ascenso ahorita porque te va a ir mal ¿no? no estás preparado pero pues soy necio ¿no? yo les decía estás loco o sea esta oportunidad no la voy a dejar ir al final de cuentas mi vida ha sido así pues vas te entregas y ahí ves que pasa ¿no? si bien si te puedo decir que llegué a Alebrijes no preparado porque me faltaba me faltaba pues la única forma de prepararte y la única forma de tener experiencia y lo digo en cualquier trabajo del mundo es aventarte al ruedo es meterte y ver cómo le haces porque el librito no te lo da o sea mucha gente dice que leyendo puedes entender lo que es el entrenador y no es cierto te tienes que meter a la cancha y tienes que equivocarte y ahí vas a aprender ahí vas a decir ah bueno ya estoy ya te limpias un poquito y dices bueno ya estoy aprendiendo ¿cuáles fueron tus bases o qué agarraste en tu táctica como director técnico en Alebrijes? ¿qué es lo que más te gustó de Alebrijes? híjole eso porque fue muy corto fueron seis meses nada más donde nos fue bien calificamos en copa y calificamos en liga fueron seis meses de súper intensos de tantas cosas hicimos un gran grupo de trabajo mi cuerpo técnico la verdad súper bien me ayudaron muchísimo híjole la verdad que tengo tengo puras puras buenas buenas memorias de eso este y todo eso me fue curtiendo para después llegar al Atlante mucho más preparado con más armas y te digo todos esos procesos pues te van dando te van dando bases más sólidas para poder ser mejor ok y qué bueno que abriste paso porque después de ahí de Alebrijes pasas al Atlante ¿cómo se da ese traspaso al Atlante como director técnico? pues estuvo muy chistoso porque yo salgo de Jaguares y Manuel Velarde que que era el el actual presidente de bueno no el actual entonces era el presidente del Atlante pues yo yo tenía su celular porque alguna vez me representó él era representante entonces le escribo y le digo oye Manuel no sé qué vas a hacer con tu entrenador pero pues aquí ando si tienes chance pues aquí ando y me dice Alex ahorita no sé pero ahí estamos en contacto y ya a los dos días me dice oye ¿dónde estás? y le digo en el DFT ¿te puedes venir a una entrevista? y yo le digo pues claro vamos ¿no? llevo a la entrevista me acuerdo que estaba estaba la directiva del Atlante Manuel y demás y me dicen mira nada más te vamos a avisar que tenemos tres cuatro candidatos antes que tú pero pues te queremos conocer queremos que nos cuentes tu idea queremos que nos platiques cómo te gusta gestionar el equipo tácticamente tal ya sabes una entrevista muy muy de amigos muy abierta ¿no? y ahí estuve una hora platicando con ellos me hacían preguntas contestaba platicábamos y ya me dicen bueno Alex muchas gracias este listo ¿no? entonces bueno pues yo ya les dije gracias por escucharme para mí es la verdad que es un honor que me hayan escuchado mínimo ¿no? porque muchas veces como entrenador lo único que pides o lo mínimo que pides es que te escuchen ¿no? que te contraten que te escuchen y de ahí que tomen la decisión que quieran pero ya que se tomen en cuenta más que nada sí pero ya escuchándote porque ellos lo que les pasó es que tenían a cuatro o tres entrenadores de buen cartel para llevar a Atlante que ellos ya ya estaban casi seguros para dirigir a Atlante ¿y qué pasó? que pues me escucharon y algo les hizo clic en la cabeza y al día me habla Manuel y me dice Alex te tienes que presentar pasado mañana en Cancún porque es el nuevo entrenador del Atlante ah órale ¿qué sentiste cuando te dijeron eso? no bueno pues la verdad que una emoción máxima estaba súper contento armé maletas y me fui a Cancún armar al equipo pero te digo son de esas cosas que hoy las digo hoy en día hoy me preguntan porque me preguntan mucho de qué opino sobre los entrenadores extranjeros con los mexicanos y demás y no es algo en contra de los entrenadores extranjeros si es un entrenador extranjero que ha ganado 60 libertadores que vengan a México por supuesto son gente muy exitosa que va a venir a que el fútbol mexicano sea mejor nosotros lo que pedimos o yo lo que pido y no solo en mi nombre sino en nombre de todos los entrenadores mexicanos capaces es que nos escuchen que nos que nos podamos sentar en una mesa y que y que nos pregunten y que vean si somos capaces que vean si somos inteligentes y después y después hay que tomen la decisión que quieran pero es lo mínimo que pueden hacer que si hicieron Atlante en aquel entonces y que muy muy buena a lo que tú me estás contando hicieron una muy buena o sea agarraron a la mejor opción puedes decir quién estaba en las otras opciones no mejor no bueno cómo cómo te fue en el paso con Atlante o sea cómo te sentiste ahí ya después de que te avisan haces clic con la directiva este te avisan que vienes como nuevo director técnico del Atlante cómo te sientes en ese paso con el Atlante muy bien creo que es ese desde hay mucha diferencia cuando yo llego a Lebriges y cuando yo llego a Atlante te digo son seis meses poco tiempo en ese tiempo pero en seis meses con Lebriges me dio muchísimo bagaje para que yo cuando llegara a Atlante me sintiera un entrenador hecho no no te voy a decir que sin defectos por supuesto no hay un entrenador sin defectos la sigues la sigues regando puedes tener 60 años y la sigues regando pero yo ya me sentí con mucho más seguridad de pararte enfrente de un grupo y decir y entonces ya vas moldeando tu forma de liderar el grupo mucho más sólida entonces para mí fue un año muy bueno fueron seis meses donde quedamos invictos en Cancún donde recibimos un gol en casa donde desgraciadamente el árbitro se equivoca en la semifinal y nos hace y voy a decirlo bonito porque voy a decir que se equivocó en la semifinal porque y no pudimos pasar a la final pero ya el segundo torneo pasa lo de la pandemia y se acaba pero híjole para mí fue un año espectacular en el Atlante por ese año espectacular que tuviste con el Atlante pasas a ser director técnico del Querétaro ¿cómo se da ese traspaso con el Querétaro? es el traspaso y estás en torneo con COVID ¿no? cuando estaban todos los estadios vacíos te hacían las entrevistas como yo te las estoy haciendo y creo que tuviste como yo miles miles de entrevistas y igual forma miles miles de errores con el internet que no soy el único ¿cómo sentiste? o sea ¿cómo pasas a ese Querétaro? pues tuve la fortuna de que los dueños de Querétaro en ese entonces que era Manuel Velarde y Gabriel Solares hacen la gestión para ellos lo primero que querían era pasar a la Atlante a primera división que ese equipo fuera de primera división ese era su su proyecto principal después por X o Y con temas de de la federación no se puede y logran comprar a Querétaro entonces pues en pláticas con Manuel me dice Alex queremos que tú seas el entrenador de gallos en primera división entonces pues imagínate para mí ¿no? o sea fue una una subida en menos de dos años yo ya estaba entrenando en primera división yo ya iba dirigida a primera división entonces pues eran eran un conjunto de sentimientos de nervio de pero yo me sentía preparado ¿no? como como siempre lo he hecho yo porque Manuel me dijo ¿y qué piensas? le digo Manuel voy a donde sea o sea y con quien sea porque me dijo oye pero es que entiende que puede ser que no sea un equipo de mucho presupuesto le dije Manuel me puedes dar un equipo de tercera división lo voy a dirigir en primera división y ahí veo cómo le hago o sea ahí veo cómo le hago esa es parte del entrenador que tiene que ver con las fortalezas que tiene y las debilidades saber cómo compite le dije yo yo le doy vamos ¿cómo está la plaza de Querétaro en aquel entonces? muy buena a ver la realidad es que la plaza de Querétaro es muy buena la afición es muy buena este el estadio es muy bueno y las instalaciones son son súper bonitas este lástima que yo llego en tema de pandemia ¿no? donde yo no yo no pude dirigir con afición eso es sí pesó ¿no? sí por supuesto por supuesto o sea hubiera estado tan diferente que hubiera habido afición a no haber afición ¿verdad? sí te digo la verdad que a ver el fútbol sin afición pierde mucho sabor y desgraciadamente a mí en mi primera oportunidad dirigiendo primera división pues no me toca sin gente nunca dirigí con gente en primera división pero pero bueno así pasan las cosas así sucedió y seguramente voy a estar dirigiendo primera división con gente en un futuro entonces es parte del proceso sí tenlo por seguro que sí porque en Querétaro igual yo te vi y eres o sea eres muy buen director técnico la verdad no es por 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 aventarte confeti pero la verdad eres muy muy buen director técnico ¿en dónde te sentiste mejor? de ¿hablas de equipos? de todo en general en lo que me has platicado no bueno creo que cada situación y cada escenario es diferente o sea la verdad que el el plano el plazo el plano máximo para mí fue haber dirigido la división pues creo que es donde yo quiero estar ¿no? dirigiendo esos niveles porque aunque me gustaba aunque me la pasé bien aunque nos fue bien en Atlante Alebrijes y demás pues uno siempre quiere más ¿no? quiere conseguir más cosas mejores ¿cuál fue tu mejor partido? hablando como jugador y hablando como director técnico tú puedes elegir todos los partidos ¿cuál fue tu mejor partido? híjole como entrenador yo que ganarle a la América 4-1 en la en la corregidora ese para mí como entrenador ha sido el el máximo por el rival por por la verdad que yo me acuerdo cuando empecé a dirigir tenía muchos zooms con en muchas televisoras y demás y me decían oye Alexi este pues yo creo que tú en a los a las 5 o 4 jornadas estás fuera ¿no? te van a echar pero así ¿eh? y yo le decía pues vemos vemos ¿qué te digo? al final de cuentas ellos tenían un punto ¿no? sí porque al final de cuentas también hay una estadística que a la jornada 5 de las 5 a las 7 ruedan el 60% de cabezas de entrenadores es correcto entonces bueno pues yo les dije pues sí o sea si hablamos estadísticamente pueden estar cerca pero voy a tratar de cambiarla ¿no? voy a pelear voy a trabajar para que el equipo pues se mantenga y mi trabajo se mantenga y vean que soy capaz de dirigir primera división entonces este fue muy fue muy importante ese triunfo para mí en tema de credibilidad ¿cuál ha sido tu mayor logro? mi mayor logro pues sin duda haber dirigido primera división a mis 35 años creo que no muchos pueden no muchos le dan la oportunidad haber sido campeón con Pumas por supuesto también es algo que valoro mucho por por el amor que le tengo y el cariño que le tengo a Pumas y y haber sido futbolista y haber conseguido todo lo que me voy trazando a final de cuentas bien o mal porque puede ser que a ojos de muchas personas pueden decir ah pero es que jugaste muy poco ah es que no sé qué a mis ojos a lo que yo peleé porque nadie sabe lo que lucha más que uno uno mismo ¿no? este haber conseguido debutar haberme mantenido en primera división haber logrado dirigir en primera división entonces creo que son esos logros que que me voy aplaudiendo yo solo como director técnico ¿qué es lo que le pides a tus jugadores dentro del campo? pues mira yo tengo una idea y y normalmente cuando me preguntan cuál es mi idea nunca hablo de táctica nunca nunca te voy a decir es que a mí me gusta el 5-3-2 a mí no no yo te voy a hablar de a mí me gustan los equipos combativos a mí me gustan los equipos con mucha voluntad los equipos que pelean los equipos que en escenarios jodidos se saben levantar equipos que yo normalmente en los partidos los divido en 5 momentos ¿no? que esos momentos en el juego los sepan los sepan trabajar y los sepan descifrar pero con una base de trabajo ¿no? no por suerte sino que el equipo diga mira está pasando esto hay que hacer esto ¿por qué? porque ya lo trabajamos esos equipos me gustan equipos y gente líder que pelea por lo que quiere me encanta eso ok ok y como última pregunta porque ahorita traigo dos dinámicas antes nada más hacíamos una pero ahorita para ti te traigo dos dinámicas esta dinámica es nueva pero como última pregunta ¿qué tomas como prioridad al enseñarle a tus jugadores como director técnico? sin duda lo que tomo como prioridad es primero el ejemplo me parece que uno para poder liderar un grupo tiene que ser buen ejemplo tiene que ser el primero en llegar tiene que ser te tienen que ver ahí este y la otra totalmente es la disciplina ¿no? o sea creo que es un tema prioritario y yo lo digo en mi caso ¿no? porque muchos entrenadores puede ser que la disciplina sea una parte ¿no? secundaria la disciplina es clave en cualquier ámbito tienes que ser disciplinado tienes que porque no te puedes mover por motivación no puedes decir es que hoy no estoy motivado ¿no? es que hoy motivame ¿no? te dicen es que motivame pues yo no soy motivador yo soy entrenador y todo esto se consigue a base de disciplina ¿no? cuando estás disciplinado no necesitas estar motivado tú te levantas y vas ¿por qué? porque así es así te tocó y te están pagando y así es entonces tienes base es lo que le falta mucho a mis tigres ahorita disciplina disciplina es lo que le falta este ya listo voy a a decir unos comentarios antes de empezar con la dinámica este ahorita te lo explico le mando un saludo a José Alejandro Tello dice saludos para no dice saludos de parte de Concho Bucio saludos para Alex sí salúdame lo conocí en la carrera estudiamos mercadotecnia juntos sí te mando muchos saludos José saludos saludos a Fernando León también a Ángel Mendoza y Carlos de Alba este también es compañero de nosotros de la dieciocho por ahorita va a estar con nosotros en el post de Tigres dice Eric Lira era un guerrero no es un guerrero sin duda y por eso está donde está porque un saludote también a mi compadre Charlie ok la dinámica la primera dinámica que tengo es a bote pronto yo te voy a decir una yo te voy a decir una pregunta y tú me vas a responder a lo primero que se te venga a la mente ok para para entrar en contexto tú fuiste mediocampista así es ok bueno como primera pregunta te digo a como viene con una palabra o lo que sea no 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 tú me puedes responder pero lo primero que se te venga ok ok cuál ha sido el delantero más difícil contra el que has jugado Benítez el mejor futbolista con el que has jugado híjole he tenido tantos pero podría ser Chava Cabañas ídolo de niño híjole campos el fútbol es más negocio que deporte es un equilibrio es una mezcla cuál es tu mayor virtud que siempre la peleo siempre voy para el frente y no no importa qué ok cuál es tu mayor debilidad soy poco paciente impaciente somos iguales yo también soy muy impaciente qué técnico te gustaría para la selección actualmente Alex Diego no lo dudes ahí te vamos a ver cuál ha sido el portero más complicado con el que has jugado el mejor portero que me ha tocado híjole creo que uno uno que para mí se me dificultaba muchísimo era Bernal Sergio Bernal muy buen portero la verdad portero buen portero tu opinión sobre el fútbol femenil en crecimiento me parece espectacular que que le den apoyo y que lo y que lo vayan llevando poco a poco me parece que le falta estructura me parece que hay que hay que pensar bien en las bases sólidas para que la el equipo femenil de primera edición sea mucho más sólido y sea una liga más competitiva pero pero qué bueno qué bueno que las mujeres empiecen a a tomar ese lugar ok ok con qué jugador te sentiste conectado hijo con muchos tengo tengo muchos muy buenos muy buenos amigos en el fútbol muy buenos puedes decirme uno así con el que más más has conectado así bueno tengo de mejores amigos hoy en día es Pablo Bonels que jugó conmigo en Pumas este tengo Oscar Jiménez Fer Madrigal hijo tengo tantos el chispa del arde hijo tantos y tantos que que no puedo o sea bueno no me puedes decir uno verdad si no cuál es la cancha donde te sentiste más presionado eh híjole creo que la de Tigres sin duda esa es una muy es de las más bravas y y la de Irapuato Irapuato ok 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 a qué equipo te gustaba ganarle a la América siempre lo que menos te gusta de la fama pues la poca privacidad conca o liga no liga ok quién es el mejor jugador de la liga actualmente en qué posición de la que sea de la que tú quieras el mejor jugador actualmente creo que Guiñac Guiñac sí cuál es la afición más pasional de México eh de la de Tigres y la de Pumas yo creo ok ok y cuál es el mejor portero actualmente en la liga MX este me gusta mucho Nahuel el de Tigres y me gusta también el de Querétaro eh este ay sí ay díganme los comentarios ahorita lo tengo aquí pero díganme los comentarios ¿cómo? ándale ese el 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 muy bueno la verdad muy bueno la temporada pasada hizo una muy buena temporada la verdad muy bueno muy bueno y por último para terminar esta dinámica ¿cuál es el mejor extranjero que ha llegado a la liga? no bueno sin duda Guiñac Guiñac ok Ulises me dijo Cardoso y ahí está también es uno pero yo que actualmente Guiñac está a full a full y gracias a Dios está con mis Tigres ok con esta pregunta terminamos esta dinámica y ya para avanzar con la última dinámica ya para terminar yo te voy a decir una palabra y tú me la vas a decir con el significado o sea con una sola palabra ok ok jaguares de Chiapas oportunidad Pumas amor Atlante Aprendizaje Lobos Guap Híjole Fracaso Ok ok Delfines de Ciudad del Carmen Campeche Fracaso Totote Alebrijes Grandes Momentos Luis Fernando Tena Un tipo que me marcó El Tuca Ferretti Este un personajazo Miguel Herrera Buen entrenador Alex Diego Un gran tipo Ok Solamente para terminar ya con esta gran entrevista y otra vez te lo digo muchísimas gracias por el espacio y por el momento que nos estás regalando a la 18 Sport y a todos los que nos están viendo ahorita ¿Cómo eres dentro y fuera de la cancha? Fíjate que la verdad que creo que soy igual este es difícil poder manejar un personaje dentro y fuera ¿no? o sea tú no puedes ser yo no creo que puede ser uno dentro y luego salir quitarte el disfraz y ser otro creo que soy un tipo muy pasional soy un tipo que lo que está haciendo lo que amo lo que me apasiona dejo todo todo lo que lo que tengo que hacer por eso este y doy todo pase lo que pase ¿no? muchas veces te sale mal muchas veces te sale bien pero al final de cuentas la satisfacción final es depende lo que uno siente ¿no? cuando uno uno se va a dormir y pone la cabeza en la almohada y dice felicidades güey o sea chance te fue mal chance el equipo no ganó pero tú has dejado todo lo que está en tu poder para que pasen las cosas después bueno hay imponderables que uno no maneja que que pasan ¿no? pero pero creo que eso es base creo que las personas tienen que que darlo todo sin esperar nada a cambio ok ¿con qué sueñas en lo personal Alex? con con vivir tranquilo vivir feliz con mi familia soy un tipo muy familiar y por supuesto que en el tema profesional ir consiguiendo los los objetivos que me voy trazando ¿no? sin sin volverme loco sin 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 poner toda mi felicidad en esa canasta pero pero por supuesto es importante ¿cuál es tu prioridad en este momento? mi prioridad ahorita es seguirme preparando en el tema profesional para poder tener una oportunidad en el fútbol dirigiendo en en primera división este y en lo y en lo familiar es estar bien con con ellos estar lo más el el tiempo que más pueda con ellos porque como viven lejos viven en otros países y demás pues aprovechar la el tiempo con ellos ok estas últimas dos preguntas que te voy a hacer me la me las puedes contestar con toda la honestidad del mundo por favor ¿has perdido el hambre de ganar algún día? no no nunca creo que eso 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 podría ser también uno de mis de mis podría ser hasta defecto ¿no? o sea depende cómo lo veas porque híjole todo lo que hago ponte ya no puedo jugar fútbol yo ya no me puedo meter a una cancha de fútbol porque soy muy competitivo y termino mal ¿no? todo lo que es este de contacto y demás siempre quiero ganar entonces creo que ganar no la voy a perder nunca hasta que me muera y por último ya para terminar la entrevista que ha estado chingoncísima la entrevista ¿cómo te gustaría que te recordaran? que me recordaran como como un buen tipo con un tipo que que siempre se pudo platicar con un tipo que en su momento se pudo ayudar que a final de cuentas que la gente que tuve cercana a mí pues pues siempre se lleven un buen recuerdo ¿no? de un tipo que estuvo ahí que estuvo presente y así que lo eres eres muy buen tipo si me lo permites acá en Monterrey tienes un amigo cuando vengas a Monterrey no dudes en marcarme ya tienes mi número y aquí te recibimos y te doy la experiencia regia y pues señores señoras y señores terminamos el día de hoy terminamos la primera entrevista de este especial Alex algo que quieras agregar algo que se me pasó preguntar ¿algo? no la verdad que me la pasé muy bien gracias por invitarme un honor un placer y más yo sé que viene va a ser tu cumpleaños y demás la verdad que gracias por invitarme y a la gente pues espero que le haya gustado si ahí te mandan saludos Jesús Andrade otra vez gran entrevista con Alex Diego y Cristian otro compañero de nosotros excelente entrevista ¿te gustó la entrevista? muy buena me encanta hablar de fútbol y me encanta hablar de lo que me apasiona siempre ok tienes micrófono abierto aquí con nosotros cuando quieras entrar al aire con nosotros estás invitadísimo este para analizar para hablar de fútbol para hablar de cosas históricas estoy pensando hacer muchísimas cosas más pero por el momento me quiero centrar en las entrevistas te digo muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por darte el tiempo la 18 es tu casa el micrófono está abierto para ti y pues nada muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo viendo Alex que Diosito te bendiga en lo que estés haciendo y los éxitos van a seguir si tú sigues trabajando y sigues siendo la persona que eres en serio muchísimas gracias muchas gracias Leo al contrario y saludos a toda la gente que estuvo aquí con nosotros muchas gracias muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a ustedes y señores y señores nos vamos ahorita en unos 15 minutos más mis compañeros van a estar al aire porque van a estar analizando el partido de los tigres de mis tigres galácticos nos vemos Alex la verdad no lo sé no lo sé ahorita cuando me vine antes este iban ganando 1-0 con gol de Guignac y me vine me vine para la entrevista y así lo dejé ahorita no sé cuánto cuánto iban ah bueno suerte muchísimas gracias a ti también y nos vemos nos vemos bye bye Gracias por ver el video